ah qué onda gente como están bienvenidos a un nuevo episodio de The Walking Dead la puta Marta que te parió si parece vamos a comenzar con este episodio y la puta no puedo dejar de decir disparates ni modo pues se aguantan pendejos bueno yo voy por aquí el volumen es súper fuerte au cabrón no hay nadie por aquí no puta puta qué pedo aquí hay otra cosa claro bueno pues nos estamos escapando de los los que nos están persiguiendo no sé quiénes son realmente que impiden que logremos nuestro cometido en agua cuando logras una cura o algo puta Marta no mames puta otra vez en el mar puta en los mundos de agua puta no estoy bien estás bien llora no me diste un susto de muerte y ahora por dónde voy chaval no quédate arriba perdón quiero ver si hay secretos para encender apagar la linterna bajo el agua tenemos una guitarrita estilo Johnny Marr de los Smiths Johnny Marr si es Johnny Marr puta madre por dónde verga voy ah claro por aquí mierda me he quedado solo algo me dice que no estoy solo fuck 6 zombies en el agua me corto 3 huevos puta qué ha pasado oh mira unas gradas puta Marta pero ve por ahí muchachín puta madre mira que lento que eres hay algo pero por lo menos no nada muy rápido que diga mal muchacho por dónde puedo ir me cago me puta quedarme trabado joder a ver aquí no hay nada a la puta aquí si hay algo puta hay un muerto no mames hay muertos ¿dónde estoy viejo? oye we West Tower torre oeste carajo celular del orto estoy en el peor lugar que se puede estar no mames por dónde tengo que ir amigos A ver, por aquí Se oye mal ¿Por qué no quieres que me salte un bicharraco aquí? Plena agua ¿Cómo puedo pasar? Aquí hay un hueco No hay por dónde, viejo Aquí hay una cuerda, pero no puedo agarrarla Vale, vale ¿Por dónde vamos? No hay, no hay por dónde Tengo que buscar otro camino Mierda, me cago, no Joder No puedo zambulirme aquí Puta, no hay nada, viejo Que hay algo más abajo No hay nada, pero que me lleve a algún lugar Está cerrado Está cerrado Los muchachos, los muchachos Subamos, subamos No hay por dónde ir, viejo Ah, mira por aquí No, pero esto no me lleva a ninguna puerta Joder Ok, la puerta Ok, la puerta Excelente Yo creo que por aquí he venido No me acuerdo Sí, por aquí he venido No, no voy a venir por aquí Cabrón, qué desmadre es este Si no, no voy a venir por aquí Casi me buggeo Cuidado, cuidado Me da más miedo el buggeo que cualquier cosa Todo por aquí Acabar Maldición, esporas Puta Si hay esporas Quiere decir que va a haber alguien Pero no siento nada ¿Qué ha pasado? Estoy obteniendo de todo Va a cagar pilas Ya he escuchado a alguien Modo escucha Oh, aumenta tu salud máxima Sí, mejor esto Perfecto ¿Cuál es la escopeta? ¿Esta es? Sí, esta es Sí, con la Esta cabrona Ok Estamos bien Mira la mierda Esa música de mierda Quiere decir que hay alguien aquí Puta Aquí hay un Estoy bien de vida Si estoy perfecto Eso Puta Ladrillo Que se cae Ahí A ver Conodaga No puedo Supuestamente no hay nadie aquí Estoy escuchando solo con un audífono Porque Se me revienta el oído Muchachos No puedo rebajar Estos son audífonos de celular No me llegan todavía No me llegan todavía mis audífonos Entonces suenan súper fuerte Aquí hay algo El otro es más efectivo Por aquí es, ¿no? Quiere ver luz de día Y ahora papacho Quiere Llave de tarjeta No me jodas Allí hay alguien ¿Es zombío? ¿Qué mierda es eso? ¿Son zombis? Puta mierda Me cago en todo lo cagable Los muchachos se caen Vamos a nosotros Allá veo a alguien Esos son los que oyen Como el culo, ¿no? Hasta lo que te tira es un pedo Son tres, mira ¿Dónde estará la pinche tarjeta? Ya me vieron Cuidado Lo voy a atrapar por atrás Pinche puta Ay, mierda, cabrón Puta madre No puede estar No Тогда Lo que es No No Nada No 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 me gusta que me rodee la gente Y me intimide Se han ido O sea, su vida Ay, mierda, ¿cómo me escuchas, puto? Me cago bien jodido es este juego Se pone súper interesante e intenso Mierda Y ahora vamos a ver funstance ¿Cómo está esa pinche llave de mierda? Ahí abajo está Y que boludo, he vuelto al mismo lugar ¿Cómo está esa pinche llave? ¿Cómo está esa pinche llave de mierda? ¿Cómo está esa pinche llave de mierda? Puta madre Cabrón de mierda Espero que ya no me rompan los huevos Puta Estar buscando la llave Que te rompan los huevos No mola, no mola nada Puta, creo que va a haber más Está alargando mucho esta parte ¿Dónde puedo usar una llave? Ah, ok Ah, ok La he cagado La he cagado pero en grande Puta madre A la puta Que jodido viejo Ese men la tiene Vamos a ver bien La ruta de escape Listo Se pone bien intenso el juego Y ahora sí Y ahora sí me voy a la mierda Puta, pero movete pues Carajo ¿Cómo saben que estoy aquí? Puta mierda Conchuro Me voy a la puta Que de perió Me voy a la mierda Puta madre Que no lo puedo ver Es muy jodido Está muy cabrón que te siga Ya viene el moscón Puta El otro Aquí está otro Yo me voy a la puta Que de perió Puta 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 ¿Cómo ha aparecido Atrás de mí? Humanes Ay, qué cagada Puede ser ¿Qué tengo que hacer? Puta mierda Concho De tu madre Concho Puta 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 Fuera 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 Escapa pues Cabrón No conozco No conozco el mapa Quieren encerrar Esos putos No conozco el mapa No conozco el mapa Hermovete Hermovete pues Puto De mierda Me cago en Dios Y en la Virgen Puta mierda ¿Cómo lo voy a matar? Está saltando en la cara el cabrón No se ven Yo veo la concha Soltame Mierda La puta Puta madre Que te parió Que te parió Puta, ya está ese mierda Puta, alertame mierda Cabrón, gran puta Puta, otro No puedo Puta, Marta ¿Cómo mierda voy a matar a ese tipo? Fuera, hippie de mierda Puta, ahí están Puta mierda, pero movete pues con estilo A chingar a su puta madre Se sabe bien dónde estoy Están lejos, están lejos Puta, viene, viene La concha de tu madre Hijo de puta Ahí vienes Listo Pero no tengo balas ahora Va a sacar la mierda el puto ¿Cómo lo voy a matar? Puta, no tengo balas Allá se ha quedado Hasta se pone tenso este juego de mierda Me agarra Me agarra cago Ahí va a venir Hay que esperarlo bien No, no tengo balas No, no tengo balas Puta madre Puta madre Hijo de la puta madre Hijo de la puta madre Esto no sirve Esto no sirve para una puta mierda Cree que podía electrocutar a alguien Se ha ido al otro lado Él tiene la llave Ahí está el puto Puta, qué imbécil que sois Carajo, casi me agarra El puto Ahí está Ah, buena idea Uh, uh, uh Me voy por aquí Cuidado, chiquitín Corre, pero Gran puta Corre, pues Este mierda Trota Aquí hay balas Uh, me ve, me ve Me voy, me voy Qué jodido, viejo Es que corre el puto Hace las desventaja Cáete, hijo de perra No muere Ese piche Aquí lo voy a esperar No, hay balas Pero tú no ves Normales, ¿no? Ya, está bien Perfecto Otras son de cerca Espera Quiero dar en la nuca Se apresura, se apresura Jeje Ay, mierda Eso pichi Puto de mierda Y él no tiene la llave Puta, no puede ser No puede ser No puede ser He matado al anticristo Aquí Y no tiene la llave El puto ¿Dónde está la llave? Ni puta mierda idea Requiere clave de tarjeta Llave de tarjeta Dice Esto quiere decir Que Dios te odia God hates you Es un chistecito No se lo tome en serio O según los cristianos Dios ha puesto una prueba Para vos Pero ya no mame Cuántas pruebas más No voy a aguantar Más monstruos Viejo Puta Ahí hay algo No hay nada útil Aquí hay cosas Ahora Where do we go now Where do we go now? 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 No hay nadie. No hay nada. No hay nadie, ¿no? Ok, un baño. ¿Dónde me han agarrado una vez? Puta madre. No hay, no hay, viejo. No hay tu pinche llave de mierda. Oh, aquí hay. Aquí está. Cabe de tarjeta de hotel. Leer. Security Access Card. Listo, papacho. Vámonos a la concha. Con cuidado, pero... Ya nos han saltado muchos ahora. Podría haberlo logrado sin matarlos, pero puta madre. La tensión del momento, ni cagando. Está muy cabrón. Puta. Eso. Día de luz. Día de luz. Todos los días tienen luz. Luz de día. Sí, igual quiero ir. Muy cabrón esta vez. El grandote sobre todo. Ay, puta. Aquí no creo que ellos son mis spooky. Después de enfrentarse a un pseudo jefe, ya no. A ver, aquí. Oh, thank you, God. Listo. ¿Qué es esto? Otro ladrillo de mierda. Perfecto. No mames, porque... Si hay aquí alguien, me emputo. Te voy a romper. Sacar la mierda. En serio. No puede ser. Oh, una mesa de trabajo. Calencia. Seguiremos buscando más cosas. Al otro lado. Para usarlas en nuestra mesa de trabajo. Que hay algo. ¿Ves? Diez de esos. Uf, qué jodido, viejo. Escopeta. Capacidad. No hay nada más que puedo hacer. Aquí vamos. Pero peor es nada. Bueno, aquí lo dejo, amigos. Gracias por ver. Suscribirse y comentar. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.